¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la edición de hoy jueves 18 de agosto. Queremos iniciar comunicándoles que repudiamos los actos de violencia suscitados en los terrenos de un empresario por supuestos invasores. Estamos trabajando incansablemente para dar con los responsables. La usurpación de tierra es un delito castigado con pena privativa de la libertad. Desde aquí hacemos un llamado a los pobladores a no dejarse engañar por los traficantes que solo buscan su beneficio personal. Las imágenes les mostraremos más adelante. Cambiando de tema, les contamos que nuestro personal policial de tránsito realizó una charla de seguridad vial a los alumnos del nivel primario de la institución educativa El Tambo. Personal policial de tránsito realizó charlas de seguridad vial. Los beneficiados en esta oportunidad fueron los alumnos del nivel primario de la institución educativa El Tambo. Efectivamente estamos dando cumplimiento a las estrategias diseñadas por el señor general jefe de la región Ucayali, a fin de llevar a cabo charlas de instrucción relacionada a seguridad vial a los diferentes centros educativos de Pucalpa. Hemos empezado por el colegio El Tambo con niños de inicial y de primaria, para de esta manera fomentar, crear en ellos una conciencia de seguridad vial. Los niños miraban muy atento a los expositores, donde cada alumno que contestaba bien las preguntas, se hacía creedor de su respectivo premio. Muy bien, un aplauso. Muchos regalos. Gracias a todos. El comandante Gómez García indicó que es muy importante que los niños reciban este tipo de charla, ya que son ellos los que transmitirán sus enseñanzas a sus familiares. Ellos van a ser los transmisores, lo que van a difundir en sus hogares, a sus padres, a sus hermanos, que cuando hagan uso de la vía, tengan que cruzar una vía, lo hagan por el lugar indicado, que es el crucero peatonal, que sepan respetar las luces del semáforo, y sobre todo que las personas adultas cuando conducan motocicletas, lo hagan con el respectivo casco de seguridad. Gracias al apoyo de algunas personas de buen corazón, se pudo recolectar regalos para estos niños, quienes quedaron muy contentos con la presencia de Polito y Polita, además del semáforo andante. En los próximos días, se estará realizando este tipo de charlas en otra institución educativa. Integrantes del Club Amigos de la Policía, realizaron el sembrío de 100 plantas ornamentales en la Plaza del Reloj Público, esto gracias al convenio realizado con el empresario de Campo Verde. Los jóvenes pertenecientes al Club Amigos de la Policía de la Comisaría de Campo Verde, llegaron a nuestra ciudad conjuntamente con los participantes del Miss y Mr. Ucayali, para realizar el sembrío de plantas ornamentales en la Plaza del Reloj Público. En este día, hemos venido acá a hacer lo que es el sembrío de plantas ornamentales para el embellecimiento de acá del Parque del Reloj Público, en coordinación con las autoridades del sitio de Campo Verde, como es la municipalidad, y también la fiscalía, y con el apoyo de la empresa privada del señor Cuscano. En total, fueron 100 plantones de la especie Mi Perú, que fueron sembrados en la Plaza del Reloj Público. El empresario Rafael Cuscano agradeció al comando de la Policía por unirse a este tipo de campañas. Yo desde que tengo uso de razón hago estas cosas, y ahora que la Policía se ha unido con nosotros, con otros jóvenes, con los jóvenes, en buena hora mi agradecimiento a todo el comando de la Policía de Ucayali, que realmente esto se debe repetir día a día. Con el sembrío de estas plantas, se espera reforestar las principales plazas y parques de nuestra ciudad. Por tal motivo, estos jóvenes pertenecientes al Club Amigos de la Policía, vinieron desde Campo Verde para participar de este importante acto. Esperemos que este sea un efecto multiplicador para que la población incentive a sus hijos a sembrar plantas. El empresario indicó que así como en Pucalpa este tipo de actividades, se estarán realizando en otras localidades, conjuntamente con los amigos de la Policía. Dos sujetos dedicados al robo de vehículos fueron capturados por un efectivo policial que se encontraba de Franco por el sector del asentamiento humano José Olaya. En una tenaz persecución, un miembro de la Policía de Patrullaje a Pie, quien se encontraba de Franco, logró la captura de dos sujetos, que minutos antes había robado una motocicleta del promptis de una vivienda del asentamiento humano Ricardo Palma. Ya yo estaba volviendo a dejar a mi papá y ya había estacionado la moto afuera de la casa. Y cuando subí a tomar agua para poder salir otra vez en la moto, escuché a mi amigo que había gritado, ya que había dicho, ratero, ratero. Y el chico de blanco tiró la moto, pues, y se peleó con el joven que recuperó la moto. La captura de estos avesados robamotos se dio por el Girón César Vallejo, sector de José Olaya, cuando huían a bordo de una mototaxi. Ay, no, pues que se vayan a prisión, que paguen por lo que hacen, pues porque se quieren llevar todo fácil, como si no costaría la vida. Los detenidos fueron identificados como Ronald Murayari Zárate, alias Caña, y Jonathan Irving Mariño Vázquez, alias Mariño. La agraviada agradeció a nuestro efectivo policial por ayudarle a recuperar su motocicleta. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del personal policial de la deprove, donde se conoció que ambos sujetos contarían con antecedentes policiales. Estamos a servicio de Franco, no dejamos de ser policías. Siempre estamos alerta para dar ayuda a quien lo necesite. De otro lado, el personal integrado de la Policía y Serenazgo de Coronel Portillo recuperaron una motocicleta semi-desmantelada en el sector de la Ollada. El personal integrado de la Policía y Serenazgo de Coronel Portillo se constituyeron hasta el sector de la Ollada, tras ser comunicados que por este sector unos sujetos desconocidos se encontraban desmantelando una motocicleta, el cual fue robado el día miércoles por la tarde a su propietario cuando lo dejó estacionado frente a su domicilio. Los sujetos que se encontraban desmantelando la motocicleta huyeron por los matorrales sin darle tiempo a reaccionar a los agentes del orden. En poco tiempo, los ladrones ya habían sacado las dos llantas de la motocicleta, además del asiento y la parrilla trasera. De no ser por la colaboración de los vecinos del lugar quienes comunicaron a la policía, esta motocicleta habría sido desmantelado totalmente. Es muy lamentable que el propietario de la moto no denunció el hecho ante la deprove, indicando que esperaba que los robamotos le llamaran vía teléfono para pedirle su recompensa. Cuatro personas fueron intervenidas al ser encontradas en el interior de un terreno privado ubicado en el kilómetro 10. Los detenidos fueron puestos a disposición de seguridad del Estado. Cuatro personas fueron detenidos por la policía al ser encontrados en el interior de los terrenos de propiedad de Heredia Estela Iraida, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera Federico Basadre, cerca al cacerío Soledad. Estas personas, junto a 70 personas más, intentaron invadir estos predios, por lo que fueron detenidos por la policía y trasladados a la sede policial de San Fernando, donde luego de realizarse las respectivas diligencias, fueron puestos a disposición de seguridad del Estado. Ellos fueron identificados como Edward Guanío Ocumbe, de 48 años, Rómulo Galán Romero, de 40, Eduardo Sandy Salcedo, de 59 años, y Ivonne Tamani Manuyama, también de 59 años. En las próximas horas, serán puestos a disposición del Poder Judicial. Y en operativo policial de control de hospedaje y extranjeros, realizado por el Departamento de Seguridad del Estado, se intervino Marcelo Aloy González, de 29 años de edad, de nacionalidad argentina, quien se encuentra en nuestro país de manera irregular, toda vez que sus días de permanencia caducaron, por lo que fue conducido a las instalaciones de seguridad del Estado, para las investigaciones. También se intervino Francisco Novaro Urrego Arenas, de 32 años, natural de Colombia, quien se encontraba realizando actividad lucrativa, pese a que cuenta con permiso solo de turista. Por ese motivo, fue llevado a la dependencia policial. Un supuesto invasor falleció, tras ser disparado por una escopeta. El propietario de dicho terreno, se encuentra grave de ser golpeado por los invasores. Una persona muerta y un herido de gravedad, dejó como saldo un enfrentamiento, entre un grupo de supuestos invasores, y el personal de seguridad de un empresario. Todo habría iniciado, cuando un grupo de personas, intentaron posesionarse de los terrenos del empresario Guido Nixuma Vela. Sin embargo, el personal de seguridad, empezó a hacer disparos al aire como advertencia. Sin imaginarse, que serían correspondidos de la misma manera, por los supuestos invasores. Llevándose a cabo en esos momentos, un enfrentamiento, donde dejó de existir una persona camino al hospital. Él fue identificado, como Carlos Javier Bartra González, de 33 años de edad. Esto habría indignado, más a los supuestos invasores, que decidieron saquear los pollos, que habían en los galpones, para luego quemarlos. En total, se conoció, que fueron 14 galpones, donde existían cerca de 20 mil pollos, que fueron destruidos, y quemados por esta turba, donde incluso, se llevaron 200 sacos de alimentos, para pollos. 14 mil aviones grandes, para la venta. No, y en estos dos eran chicas. No contentos con esto, los invasores agredieron al propietario, del terreno Guido Nixuma Vela, quien habría recibido un corte en la espalda, y un golpe con la cacha, de una escopeta en la cabeza. Cuando el personal de criminalistas, de la Divincri, le realizó el registro personal, al fallecido, se le encontró, tres cartuchos de escopete, en uno de sus bolsillos, por lo que se presume, que sería uno de los que se enfrentó a balazos, con el personal de seguridad del empresario. El personal policial de la Divincri, y la tercera fiscalía penal, de Coronel Portillo, vienen investigando este hecho. Hasta aquí con las informaciones, les recordamos que todas nuestras unidades, y comisarías, están para servirles. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias. Que Dios los bendiga. Permiso.